Dímelo, dímelo, que está pasando por esa arrea. Mira, mi gente, espero que estén bien. Espero que la gente me hayan extrañado un poquito, ¿verdad? Por lo menos. Un poquitito nada más, por lo menos, ¿verdad? Me extrañaron un queso, un chin. Nada, mi gente. Espero que la gente que estén aquí les gusta el rolcito que tenemos hoy. Tenemos algo diferente, algo fresh. Eso es nada, mi gente. Vamos a pensar para la gente que van llegando. Pues, y ustedes saben cómo es la vuelta, papi. Porque el que no comparta no está en nada. Quiero a la gente compartiendo. Quiero a la gente suscribiéndose. ¿Me entiendes? Quiero a la gente mera bien activo. Hombre, es que si te voy a empezar aquí a compartir, porque tú sabes cómo es esta vuelta. Hombre. El que no comparta no está en nada, es la que hay. Hombre, vamos a ponerle aquí un bicho teñor en torre. Este hombre que ustedes ven aquí se llama Carlito, ¿me entiendes? Carlito, él es ñato. Ustedes van a ver ahora cómo es la historia de él, cómo él empezó a leer ahora mismo está trabajando aquí, terminando de los tatuajes y eso. Hombre, quesito. Carlito es ñato. Vamos a ver encima, mi gente. Espero que les gusten el rolcito. Espero que se lo disfruten. Y nada, mi gente, vamos a ver encima. Vamos a partir, lo digo. Vamos a partir, que se joda. Vamos a irnos a la otra. Me salió uno de ahí. ¡Ch! ¿Qué está arriba ahí en fuego? Yo no sé cómo ganarán estos bros. ¡Muera! ¡Muera! Muera para mí, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Papi, cuándo me vas a pagar? ¡Muera, yo entro aquí! ¡Tengo el tatuaje y todo! ¡Ya! ¡Ya está lleno el tatuaje, camiñón! ¿Cuándo me vas a pagar? ¡Papi! ¡Muera, papi! ¡Muera, mamá! ¡Muera, mamá! Lo entiendes, no entiendo lo que te está diciendo. este está diciendo que te hizo un tatuaje y te fuiste para afuera que cuánto que cuando le vas a pagar y yo te la tué te hizo un toto en la frente no 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 que yo le puedo no 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 yo tengo cara de tecado no camión cuando quiera muy poco el que si tu le ves cara de tecato a él y cuando quiera lo mejor 10 mil para arriba 10 mil para arriba ¿Tienes que te vuelves? Mira, ¿qué te llevo a comer? No, no, ya, ya. Eso te está diciendo que ¿qué hacemos contigo? Vamos, vamos a tirarle a ella el caño de ahí desde... Vamos a ver que es que es que no? a la mañana y la mamá o que padre de padre para que su perdido como sacarlo para meterlo al banco y todo viejo mira el chavo es nada que no le va que no le va a coñeño que no le va a coñeño atacho móvil papi pues nada, apaga, apaga ay Dios mio es la cuenta de paypal y no me van a sacar los chavos para atacho móvil que los chavos no muerden que avance que los chavos no muerden que no le va a coñeño 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 ahora si yo tengo ahora mismo yo tengo chiammele en mi banco pero no se como sacarlo dame el numero para 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 787 407 407 407 8022 te voy a llamar a ver si es verdad dame que te voy a llamar a ver si es verdad dame 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 esta hablando mucho me voy a ponerle dame Ah no, miro aquí, miro aquí, nada, nada, nada. Santi, pero es que se está tardando mucho eres tú, que no le quieres pagar. Ay, que me están llamando, venganme, homen, homen. Ay, no. Ay, no. Matisse, nada más de puñera, siempre está llamando a uno, homen. No me deja, no me deja, no me deja, no me deja. ¿Cómo que no deja, chá? No me deja, chá, no me deja, chá. No me, no me, no me, no me, no me, no me. Aba aquí, no me. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas, no? Bueno, no está llamando muy cháy. Escucha, escucha. No, 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 no. Ese no es tu número, cabrón, ¿no me es tu número? Papi, ese es mi número, papi. En serio, ese es mi número, papi. Dame mi teléfono. Ese es mi número, hola. ¿Cómo tú te llamas? Vamos a ver, papi, yo no digo mi nombre, mi nombre es invisible. Ahora me he dicho en Valenciaga, papi. Ya, ya, ya vamos a ver el niño. Sí, sí. Yo no digo mi nombre, papi. No, 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 no. Cállito, cállito. No, no. Sigo, cállito. Cállito, cállito. Cállito, cállito. No, no! No, no, no! No, no! No, no! No, no! ¿Cuál es la Karen? Essential. ¿Dónde vamos a poner allí? Ahí no hay protegeré. No, 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 no. Yo te invito hace rato, maricón. No me deja, mamá niño. Yo te invito de nuevo. Ya, ya, háblame, háblame, háblame. Vamos, gente. ¿Señado, no? Ya, cabrón, se va a matar. ¿Señado? Nada bien, ¿y qué es? ¿Qué estás haciendo? De nuevo, Max. ¿Señado? ¿Señado, no? ¿Señado? Sí, está arriba. ¿Auna no? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Señado, no? ¿Donde? ¿Señado. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Qué es que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cabrón como él me vio me vio, me vio, me vio, me vio no 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 me vio Vamos a conseguir en la huabuina, huabuina para empezar a bajar ya que yo estoy empeñado. Es que está lloviendo, yo lo voy a mojar, yo lo voy a enfermar. Está bien, pero yo quiero conseguir el chavo, coño. Yo estoy empeñado, estoy en el chavo. Vamos a empezar a bajar. Vamos a hacer un chavo, vamos a hacer un chavo. Vamos a hacer un chavo. Estamos en el chavo. Vamos a hacer un chavo. Cómo te enviar a una de las manos. ¡Te enviar a un chavo! Solo puedes hacer $5,000 por la hora. ¿Quién es usted? ¡Como están? ¿Todo bien, mamita? ¡Ah, gracias, gracias! ¿Está bien? A verlos, mamita, mamita. ¡Todo bien. Yo también he aquí. Hola, ¿¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Mami, ¿cómo están? ¡Como me llaman! bien pero ese dibujito tuyo como que no lo hay, que le pasó el dibujito? este es mi dibujito sexual este es mi dibujito sexual hay que enamorar a la mujer y cremos tu trabajo entre nosotros y mirando chico con mi que te contemplas los marcos ¿y es que estoy en… por lo tanto? si tu vienen… yo tengo dije que… yo tengo dije que… Allí, yo tengo décimo… yo tengo décimo… yo tengo décimo… yo tengo décimo… sí… Y mira, ¿tú tienes gata? Claro que yo tengo gata y mi gata es tú. Ah, ¿yo? Claro, yo me enamoré cuando yo te vi yo dije ya, pero que mamá niña. Ah, pero yo no sabía eso. Cuando yo te vi yo dije ya, pero que mamá niña. Ah, pues tenemos que salir a decir verdad. Y no, ¿tú tienes hijos? No, yo que sí tengo hijos. No, no, yo no tengo hijos. No, porque a mí no me gusta la mujer con hijos. Joder mucho. Entonces tengo que estar pagando a los hijos también y yo... No, no, no tengo hijos. Si no tienes hijos es una bendición. No, no tengo hijos, no tienes hijos. ¿Marido? Ajá. No, estoy soltera, estoy solterita. ¿Cómo que tú no te vayas y yo? Ah, sí, ¿tú? Ah, mira, 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 mira. Está mal, está mal. Está mal, mami. Sí, ya estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. ¿Y a qué tú te le digas? ¿Qué? ¿A qué tú te le digas? ¿Yo? Bueno Mecanica creo Coño Está bien Si pero no me gusta Porque es que no me gusta engrasarme Coño mami Yo te limpio Yo te limpio Tú me limpias Ok Ah pues nos engrasamos Coño Yo 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 trabajo ahí Comprando aluminio Oh Ah pues yo me engrasso Yo trabajo Vendiendo aluminio Oh pues Avisa yo te ayudo Yo compito los aluminio Y yo lo vengo Ajá Y lo llevo también Mira pero eso Mira pero eso deja pero hay que joderse para eso Sí hay que joderse pero Hay que quitar otra Oh Pues yo te ayudo Yo tengo que Ahora Estoy en plaza aquí con un amigo Ya pues ya Yo voy ahora mañana con un padre mío que yo tengo Que yo le digo papi Pero él no es mi padre pero yo le digo papi ¿Está bien? Está bien yo que estoy aquí Pues ya mamachina Adiós papas Ya Mira viejo Mira viejo Mira viejo Hay una mamachina que tampoco es allí por la plancha Dale por la plancha ¿A dónde? Para la plancha Para la plancha La plancha ¿A dónde? Ya No 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 Yo recogí el número lindo y me estaba recortando y ya tú sabes. Mira, pero al cante del largo, mira, yo busco el chavo porque yo estoy con todo el chavo. Y si yo voy a meter a esta mamadita a salir, yo tengo que estar en el chavo. Mira, vamos, vamos, vamos a buscar y vamos a meter una guardia, ¿vieron? Y nos hacemos chiquis, ¿entendés? Nos metemos chiquis, hacemos dinero. Oigan, aquí ponemos a salir a alguien, ¿entiendes? ¿度umpen un ambiente ¿Qué? donde uno cubri de la camaya. Así de esto llamo. Aquí ponemos un建eroimportant. ¡Lo escond trecho! En poquito! ¡Suscríbete al canal! 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 el viejo que esto es de Gucci, Gucci, el perfume Gucci, el Gucci, es el nuevo, ay chumbalan balapapé no puedo cantar oíte, oíte mami, oíte mami, oíte mami, oíte mami, que pongo una música cabrón, quieres que ponga una música para que se escuche una bulla cabrón, caña, caña ahhh Sofia, la mete, una bruja cab morb, si hubiera. ah y.... llevaba con un niño conmigo si sé que la такo A mí, coge los ñoaves, coge los ñoaves. Te lo hago quieto. Mara, Mara, disculpa señora, Mara, es el que está hablando. ¿Tú no has visto la vuelta al frente como dice nada? No, no, tú, que yo no me voy a meter. No, no, es que después me voy a engañar, y después me están dando gol, pero a mí no me gusta eso. ¿Qué te hicieron, ñato? ¿Qué te hicieron? España va a engañar, no come a mí la bomba. ¿Está molestando ese maquito este? Sí. No, papi, no me han acabado. Te hagan a mí, ahí está tranquilo, chicos. Tío, estoy tranquila. Te hagan a mí, ahí está tranquilo, oíste. Eee, ahí hay algo de eso no sé juro. Te hagan a mí. Te hagan a mí, ahí está tranquilo. Está afuera. Mira, ahí está el cajo, mira ese cajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira ese cajo, mío. Te daño. Ese cáncero macho a ñao Oye, pero tú quieres tener un comentario ¿A ti ninguna mujer se me ha hecho un bocetón? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Pagallero, por favor, acera, por favor, salta a mi amor ¡La gran puta! ¡Anda, manganado, no aguante, no aguante! ¡Ay, yo lo chota, cabrón! ¡Vámonos! 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 ¿Qué haces ahora, mi abuelo? ¡Ay, yo voy a dar un dañino, un dañino aquí, porque estamos no aseguras Y aquí no me pueden matar, niña ¡Anda, manganado! Recuerda que esta zona segura, recuerda que esta zona segura ¿Por qué viviste? Que yo voy a dar un dañino, porque esto aquí es bueno Aquí conoce toda la gente y eso ¡Coño! ¡Vámonos a hablar! ¡Pierre ese cabrón! ¡Pierre ese cabrón! ¡Pierre ese cabrón! ¡Pierre ese cabrón! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Se va? ¡Saca aquí un dañino! ¡No! ¡Aquí contigo! ¡Ya, ya! ¡Para viajar, me ha dado un apaguito a este carro! ¿Quieres que me vaya? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Se jodió. Se jodió. Se jodió. Se jodió chata papi. Se jodió el cual día. 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 Eh 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 papi papi. Mi babón no me lo cheque. Ya llevan tres veces papi que está sacando las pistolas. Por acá como eso. Voy a sin querer. Invítame. Eh viejo viejo. Mi babón es visto que. Por acá que labo. ¿Qué tal es? No hay que. Ay ya, sí, diélez no me mamá. Mi mamá, mi mamá. No me dices. Oh, y está. Sí,ye, ¿ah estáis? No me chas. No me chas. Amado ya aquíla, no me chas. No me chas, no me chas. No me vamos para. Amados ya. La nariz, la nariz, tú y él son igualitas. ¿Para qué? Nosotros nos cagamos, la misma mamá. ¿Y tu mamá está aquí, verdad? Igual que tu papá, la nariz. ¿Tu mamá está aquí? No, es que parece a tu madre. Déjalo quieto. Disculpa, papi. Disculpa, disculpa. Disculpa. También, mami. Si, con tu mamá sí que no me mata, papi. Tranquilo, tranquilo. También, móntamela, móntamela. Tranquilo, tranquilo, móntame. No, papi, contigo. Lampelichos. Mi hija, todo ese es un lampelichos. Achuola. También. No, 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 no. No, 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 no. Mira viejo, ¿para dónde vamos viejo? Nos fuimos. Oño, oño, que no es una maravilla, ven conmigo. Oño viejo, viejo, prende el aire, que hace calor viejo. A la prendeí, a la prendeí. Bueno, una calor, una calor, una calor. Sí, cuéntame mami. Cuéntame mamita, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué? Cuéntame mamita, ¿qué es lo que está pasando? Nada, estoy cansada, tengo hambre. Mira viejo, para darle una... Ya voy viejo, bendita, el viejo para ese uve. Mira viejo, para darle una de eso para comer. La come, la come el viejo, la come. La come, la come el viejo, la come. Mami, ¿y tú dónde eres una hermana para el viejo? Me quiero bañar. Oño. Mira mami, ¿y tú dónde eres una hermana para el viejo? Eh, es que mi hermana está a casa. ¿A mi hijo le gusta cantar? Bueno, yo hablo con ella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya no está hoy, está sangriendo. Ah, está ganando. A vos también, a mi hijo le gusta sangriendo también. A mí también está la patilla. A mí está la patilla. No, 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 no. La palabra de mi hijo es que él siempre vas al pollo, que el pollo está al pecho. Oh. Ehh. Mi hijo está perdido, oh ya, llegamos, a mí está perdido es el borde. Tiene que abrir la caponda, mi hijo, o aquí va. Ay, qué bien está arriba. ¿Qué es eso? Ven, mami. Como es que ven, ven, ven. Ah, eso, bien para adentro. Ven, ven, ven para adentro. Ahí está la vida. Ven, 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 ven. Ven, ven. Buenas, sí, buenas, buenas. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, cuéntame rápido. Toma un break, me di un paso. Un chicken bacon. Escuche un chicken bacon. Aquí no vende chicken bacon. Esto no es bacon, mami. Esto no es bacon. Aquí no me venga con mi cake. Sí, ahí lo dice, mira. ¿Dónde dice chicken bacon? Dame un break, dame un break. Es la mano, la mano derecha arriba. Déjame ver, espérate que el que tiene el menú aquí soy yo. Dame un break que sí, espérate. Ajá, ajá, ajá. Dame un break, que me metí un perigo ahí, que estoy bien loco. Déjame llamar al chino, al chino. Chino, ven acá. Papi, estoy muy loco, no puedo. Atiende tú, atiende tú. Buenas, buenas, sí, buenas. ¿Qué es lo que te pasa? Mira, dime. ¿Qué es lo que tú quieres? Un chicken bacon. Un chicken bacon. Ajá, dame un puntaje, espérate. Ajá, chicken bacon. Ajá, chicken bacon. Cuéntame. Una spray bien fría, grande. Bien fría. Mami, pues te lo voy a meter con tu hielo hoy, con tu hielo. Dale, con tu hielo. Miren, estoy viendo un viejito por ahí, un viejo verde. Viejo verde, ¿qué es lo que tú quieres? Viejo verde, tu abuelo. Cuéntame, cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres? Es que nos metimos un perico aquí, que está bueno, que vino aquí de Llorentor. Mexican chicken burrito, por favor. Un chicken chicken de Puerto Rico, tú dijiste. Sí, que se ando, sí, sí, mexican chicken burrito. Ajá. Me le echas bastante pique y una Coca-Cola. Papá, no me quedan mexicanos ahora. Lo que me quedan ahora mismo. Dame a ver. Anyway, mira, dame un... Un chicken steak, un chicken steak de pollo, por favor. Un chicken steak de pollo. Dame un hombre, espérate, que me está bajando la nota. Espérate, espérate, espérate. Ahora sí, coño. Venga, está rápido. Cuéntame, rápido, ¿qué es lo que tú quieres? Ese cabrón le llegó hasta el cerebro. Eso, con eso. Papi, te dije ya, te dije ya, loco. No te vuelvo a repetir. Voy a la ventanilla, me meto por la ventanilla. Mira, escúchame. Tengo... Te dije... Ok. Un chicken steak de pollo. Ok, escúchame, escúchame. Tengo ahora mismo lo de la mujer y tengo... Cuatro chicken tenders con pollo. ¿Eso era? ¿Me pidieron eso? No, 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 no. Lo pedí en el Facebook. 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 Lo pedí en el Facebook, coño. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué estoy buscando? Ok. Ajá. Eh... Déjame llamar al Domi. Domi. Ven y resuelve que yo no puedo. Mira, viejo. Hubieras pedido un Google app. ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? Cuéntame, ¿qué lo que es? Mira, sí, sí. Dímelo, soy yo la 23. ¿Qué lo que es? Cuéntame. Eh... Él quiere un Google app. Mira, 23, cabrón. Soy del viejo. Ah, dímelo. Coño, bendición, abuelo. ¿Qué lo que es? Bendición. Mira, que aquí... Mira, tienes mexican. Ajá. Escúchame. Este... ¿Qué fue lo que tú pediste? Un chicken bacon de eso. ¿Qué dice ahí? Ahora, un chicken... Chicken bacon de eso. Eh... ¿Tienes mexican... Mexican chicken burrito? Mexican chicken burrito, sí, tenemos. ¿Y ese cabrón periquero dijo que lo tenían? Chico, que yo vine para acá. Fue, viejo. Vine con el perico de Lloren. Desde acá, que estaban locos por salir de ese perico. Y lo traje para acá y se lo regaló a todo el mundo. Tú sabes, viejo. Para que huelan. Y están curados. Claro, pues. Pues mira, pues dame dos chicken burritos de esos. Ok, que sean dos chicken burritos. Una Coca-Cola. Una Coca-Cola. En el... En el chicken bacon, una spray bien fría. Hija, puñata, nos vamos a mojar. Espérate. Dale. Háblame por la llamada, llámame. No, si llamas, más de felicidades. No, no. Para el cristal, entonces, nomás. Y sube la mierda de esa. Sí, sí, se llama un break. Sí. Ok, mira, viejo, te lo voy a decir. Tienes un chicken bacon y tienes dos mexican chicken burritos. Y entonces también me sacaste con una Coca-Cola y una spray fría, ¿verdad? Eh... Sí. Ok. Y tú, Carlito, ¿qué quieres? Ya, hombre, espérate. Ya, hombre, que... Ya, hombre, que... Ya, hombre, que... Ya, mira, yo quiero... Yo quiero un... Un... Dame lo mismo que tú, niña, lo mismo. Eh, chicken burrito. Sí, dame... Eh, chicken burrito. Y ya, m... Ya, m... Ah. Pero, espérate, viejo. Me da... Me da... Me da... Y me da... Unos... Unos pollitos chiquitos. Ajá, un... 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 Un joñino, niñiniño. Un joñino, niñiniño. Ok, mira, este... Me da... Dos chicken burritos de esos de nuevo. Ajá. Eh... Y unos pollos chiquititos. Ok, eh... Dame un percasito, viejo. Perdón, perdón, perdón. Este... De seis... De seis piezas... Eh... Chicken... Un... Búfalo, Win. Seis... Déjame apuntarlo, espérate. Seis piezas... Búfalo... Win. 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 Me da... Bebecito, es... El viejo. Tiene una menú. Eh... que es lo que estoy... Ya mami. Es donde, niñini? Que vos... Tú sabes... Tú, el menú. Este va todo el tiempo del mismo lado. Yi, porque... Este es bañan... con un camión de mañana que se llama en el mejor mejor era aquí aquí donde yo vengo para viejo este que lo que vio mucho me tengo ahí un chicken bacon con una play bien fría entonces tenemos dos mexican chicken burrito con una coca-cola entonces tiene un tiene seis piezas de buffalo wing hola ya está creo que estamos bien o no y otros dos y otros dos mexican chicken burrito pues entonces serían cuatro viejos el cuadro pero que hay alto a dos de los chicos burritos le echas bastante pique y me lo marca por favor para saber cuáles son ok ya está cuando sería por todo vamos por ahí pero te pasa que está en la tempraca yo le regalé perico dale pasa pasa que yo tengo hecho el demás pasa viejo pasa papi que yo te dije que yo le pagué con perico esa gente pasa voy a ver si que yo te digo que mi hijo pasa pasa envíate de beso coño vio 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 de ahí está lo lo mexican chiquen burrito y lo chiquen búfalo wing ella adentó la sensación totales de quitar o no te olvides de primera yo salgo ahorita como la de eso de la bueno voy a salir como las 12 pero después me voy a coger doble turno porque esta gente se va ya está en tanto tan embalado en pericado y me quieren dar doble turno yo vengo un ratito para acá y jodemos un rato pues dale viejo te quiero papá y cuídame cuídate igual yo te mandigo dale coño me estoy mojando me estoy mojando que tu vaso me voy a mojar se me moja el joyo viejo se me moja el joyo va a subir el joyo se me mojo el joyito mira 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 viste que se me mojo el bigotito ahora cuando vamos yo no se cuando el me quiere llegar ok yo se cuando vamos a ir a comer dale vamos a comer tengo una hambre cabrón mira mami mami pero ve comiéndote un niño grande ve comiéndote un niño grande te vaya llenando la pancha voy 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 a picar aquí pícate en el niño para quien te vaya a comer el niño mira este joven y no me va a comer el niño que quien quien te come el joven y después te comete el niño mau voy 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 igual toman lljun hombre me dijo que los burritos que tienen mucho pique tienen una equis ¡Ay, coñera! ¡Esto es mi cacón mojona, coño! ¡Mira, este es tu pollo! ¡Coño, dame agua, 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 agua! ¡Ahí está todo refresco! ¡Dame, coño, no es bueno! ¡Dame, dame, coño! ¡Mira, encontré una botella de agua! ¡Dame, coño! ¡Coño, esto parece mejor! ¡Coño! ¡Pero Toma, él dice rico! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Coño, y él a mí me deja de meado! ¡Cabrón, ese es el agua, ese es el meado! ¡Coño! ¿Y quién es el puerto que me dio a una botella? ¡El sobrinito mío! ¡Ay, María, pero tú sí! ¡Hello, tú eres el dueño del carro! ¡Coño, es que! No, no, fue que íbamos para bajarlo y no nos queríamos parar porque íbamos a llegar tarde por una fiesta y pues como tenía esa botella ahí por ahí, ¿verdad? y él dijo, vengo ahora, es esta ahí Sí, ahí que se vio, se vio un cabrón Esas trencitas te quedan bien ¿Cómo? Esas trencitas que te quedan bien ¡Ah, viste la trencita, mami! ¡Amen! La trencita está bien La trencita no hacía nadie, mami ¿Tú crees? Yo me iba a hacer una trencita aquí abajo de... de Culiculín, pero yo me nació ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí, está gente ahí! ¡Ah, ¿eh? ¡Ah, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡No creo que ahí está ahí, ¡ah! Se nos, ¿ah? ¿Me según finalmente? ¡Ah! ¡Rita de la trencita! ¡Aら! ¡Ah! この ciclistas están relativosvie... ¡Adría! ¡Ah! ¡Buye que es bueno que nohandos! No nos mojemos, ¿verdad? ¿Niéndamos años? Tengo algo aquí en el bolsillo Espero que no te estreme, mami Quiero que no llengan Ah, no, mami, no llengan, no llengan Vamos, vamos, vamos a fumar No necesito No necesito El no para el Eso debe amen Muy buen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con unos pinchitos de cocodrilo coño, es buena esta es la mejor carne que uno puede comer o de tiburón, unos pinchos de tiburón no, yo estoy lloco por comer tosita yo estoy lloco por comer tosita que tu te comes la toquita no, 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 que yo estoy lloco lloco, te comeme una tosita ah, que tu estas loco de comerte una escapurrita no, no, sosita salchicha ajá, lloco me comeme una sosita ah, una sopita ajá, una sosita si, si, si una sopita de qué, de salsichon vamos de salsichon bueno, vayan pa mi casa que cenanda... te pasa... te viene el piso doing' fumando da mi miro ah yo... me he ido felicito apriente ahí madre mía, vos voy Andani vamos A News coño como género no me deja entrar coño me queda afuera me queda afuera coño no me deja entrar como género me miento le esta gustando le esta gustando cuéntame quiero oye quiero la gente comentando quiero la gente comentando ahí la gente que esta pasando que me estan comentando hoy me tienen bien aborrecido cuéntame mira yo tengo aquí yo estoy viéndome de otra misma cuenta para poder ver los comentarios esa cuenta que ven ahí que dice BRL esa es la cuenta que necesito que sigan porque va a salir una música por ahí que dice los extraterrestres tienen que verla tienen que escucharla necesito que me sigan ahí y que sigan también en la parte donde dice en otra cuenta en instagram que se llama Brian Record para que la sigan también que Chomago hace un balontemita ahí bien cabrón así que siganlo que nos vamos a romper y miento gallinas estamos hablando con la gente cuéntame ella dijo que subiera para el cuarto yo me vengo que es eso carl que suba las escaleras dijo donde 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 me llevé un canal viejo ... ... ... ... ... ... en donde hay que cambiar la bombilla hoy en el año coño año y ahora ya tengo yo creo que el niño ya se me vino de coño hablo mami, de bebé niña mami te gusta? caño, a mi no me gusta, a mi me engaña vay, llevamos un bebé niña vamos a poner un bebé niña si, vete, vete piensa me caño contigo mi me ganan esta tira a mi me ti va te va te va te va a mi me tu ちは a mi me soy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame, mamá, ¿y dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gente? ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Ah, dos hierbas. Llegame contigo o una dos hierbas? Ah... ¿Coméinate吗? My Grandma discussed it here for you. There you go. I'm here until the problem. I matter what's up. You freaks me mismos, Don't care what is up. Me de la never got so good. Ah, crazy, you too. no hay nada mismo cuando digo nada oña vamos no 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 veo ya tengo ganas hoy no Mia tengo ganas ya donde la vuelve no 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 , no 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 , bueno ah acero cuando que aqui saying si planning que 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 tú no 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 je pod ¿Y tú? ¿No quieres a nadie? No. Yo quiero que tú le presentes a la madre de la tuña. Sí, yo voy a hablar con mi hermana. Voy a hablar con mi hermana, niña, niña, niña. Sí, sí, voy a hablar con ella. ¡Qué suerte que está en la tan! Acho, no creo que lo suelte. Acho, el viejo de mente más bellaco. El viejo tiene un bicho en el cancho de porcana. Tiene que, muchacho. Usted le da tu sabe, ¿verdad? ¡Eje, jeje! Cuidado, viejo, que te englevan. Ah, yo soy una persona respetuosa. Pero mira, viejo, él no me dio soltija ni nada. O sea, él no me dijo que eres mi novia ni nada. Eso, ¿verdad? ¡Ay, ay, achiqui! ¡Evo a jing, de quevo a jing, de quevo a jing, de quevo a jing. Tacho, él me vio. Tú eres linda. Tú eres trajero a mi hijo. Viste, 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 viste. Viste, 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 viejo. Así que se habla de los hombres, ¿verdad? No, no te enseñó. El viejo no te enseñó. Viste, 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 mi papá. Viejo, tú no le enseñaste cómo conquistar. ¿Cómo, cómo, tú sabes? Sí, sí, yo le enseñé. La verdad que estés medio tímido. Sí, yo soy tímido completo. Es que, mami, yo te vi allí en Badú. Y cuando te escribí por Badú, pues ya tú sabes. ¿Qué caras es? Viejo, tíngle, tíngle, viejo. Qué cabrón, qué vado. Bueno, él no me dijo nada y... Yo la vi en Badú y yo le dije, coño, el tandaueño. Ay, yo qué viejo. Sí, tú también, mira para allá esos músculos. Tú lo ves ahí, pero mira, tiene músculo, ¿verdad? Cuidado, no mire ese músculo, que es un músculo de bala. Bueno, ahí yo no sé nada. Hoy duermos aquí, viejo, hoy duermos aquí. Hoy duermos aquí. Sí. ¿Dónde vamos? Ahí ya, ahí ya. Vamos, vamos, vamos a buscar, viejo, coño, viejo, que hay que trabajar. Mira, así me veo bien en saco, me pongo una tenis. ¿Dónde voy a ir, mami? Coño, si te quiero poner una tenis, pues ya caro, porque no te cargas. Claro, mira eso, viejo, para allí, para mí, para allí, para mí. Ah, no, porque no. No, será para ti, para ti, para ti, todo para ti. ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que es para ti, para mí? ¿Qué es eso? ¿Será para ti, para ti, para ti? Viejo, mira, me estoy bebiendo la copa vacía. Mira, viejo, me estoy bebiendo la copa vacía, mira, mira. Andando a guaje, mira, andando a guaje. Mira, están haciendo, están haciendo aquí, pasteles, era. Mira, no tienen nada para mí. Estoy ready, estoy ready. ¿Está tan bien, mami? Sí, pero espérate, antes de. ¿Qué es lo, Ángel? No, traigo aquí. Está buscando, está buscando el condón. Pues espero en el carro. Ya, mami, está ahí, nos fuimos. Bueno, bien, bien. Estamos a buscar. Ya está. Toma. Ya está, nos fuimos. Ahí está. Ahora vas a bajar el macho y ven. Ah, bueno, bien. Bueno, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. tu no estás allí, va a verla viejo ahora va a ver, te jajajo ya le viejo no, no, no me pongo, donde pongo, donde pongo no, no, donde pongo ahí está hija ah, que lindo hija, para que sepí, para que sepí ven, ven la puerta, la puerta es una ruptura, tranquilo Venga venga, venga Venga venga, vamos Ay maria, ahora si no esta lloviendo ahora si donde vayas No, no, mi hijo, tu me hiciste que tu estaba en una, en una vana ahi Van a trabajar? Tu no, me hiciste una vez que tu estaba en una vana ahi en, en en el carcadillo yo entonces Oh si, si Viejo no suene asi no suene asi Como asi? Pabecito muchacho por favor me pica aqui Como que te pica ahi? Como es esto? La cabeza La cabeza Que te pica la cabeza? Si No me digas que tu eres doble standard No, 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 no Viejo tu es doble standard viejo no No, no mordia esto Un daño El tambien asusto ya Yo pensaba que yo estaba con tipo tipo mira, te estoy mirando la cabecita por atras Eje, como es esto? Te crees bien comico Es que tu cabeza, no sé, se está viniendo sin tu mirar. ¿Cómo es eso? Venga, me está llegando. Espérame, venga, aquí vengo ahora. Me está mirando la cabeza, venga. Esto aquí se ve raro, mami. ¿Estás chini? Estoy chini, chan, yo que sí estoy chini. Dímelo a mí. Ah, bien, ya está. ¿Y tú también? Sí, pensando aquí y a visitarte allí, a donde tú trabajas. Ok, ok. Seriamente, ¿tú sabes? Que velarle, que velarlo de uno, ¿tú sabes? No, no, claro, yo soy un hombre chino. Voy a ir a comer y todo, a fuego. ¿Dónde va a comer? No sé, no sé, no sé qué me coma, pero... Ya, ya. Coño, viejo. Encamiña. Me estás cortando bien. Ah, ya, pero el viejo. ¿Qué es eso? Guadalajara, guadalajara. Lo voy a dejar ahí y ustedes se van. El viejo está en cortar nada. El viejo está en cortar nada. Niña, niña. Miño, tú te nascotas nada, viejo. Qué tú nada. Hay dios mío, este castillo está caliente, viejo. Hay dios mío. Váyase, váyase. ¿Va dónde? Ay dios. Váyase por ahí. Hay dios. ¿Y tú estás aquí aún? desde catorce años yo estaba guiando ay se pongo un choque el viejo esta en contra nada donde vamos bebe? ay mi madre los guardias ay Dios mio el viejo hizo algo suave tranquilo sigue suavecito suavecito el viejo esta buscando los guardias el viejo diablo el va a estar bien? yo lo conozco mucho yo lo conozco hoy si yo conozco a ese viejo hoy yo lo conozco yo no se yo me he hecho caso yo te asustao Pues fíjate se vio de fuego porque así lo conociste hoy, mira ya andaba con nosotros Pero y si, coño, ahora me ponen a ayudar, coño, porque hiciste que se roba aún Ay pues no sé, ahora me pusiste a mí a pensar, no te la comas Ay Dios mío Ay Dios mío, estoy en su estado, no te la pongo de ahí No, 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 dale suave, manquito Uy Yo me voy para allá, por acá me atiende de ropa, me voy a cambiar de ropa, yo estoy en su estado ya coño Ay Dios mío, dale sí, yo voy contigo Ay Dios mío, coño, mami, coño A ti te donas Ay Dios mío, tu no me as superintendent Mi Dios mío, dulce a coste 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 No me, que me están llamando el viejo, no me. Hola, ven a recogerme, te voy a mandar a la bubi. Ya, yo voy a ir para allá. Que lindo. No me, que estoy llamando el viejo, ¿me escuchan? ¿Hello? Sí, hello, hello, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Estoy aquí con la firme, que me están viendo la camilla. Eh, pues dale, yo voy a ir para allá, que me estoy caminando la camilla. Dale, dale, ven y recogerme, por favor. Dale. Este es el pantalón. El pantalón, ¿de qué es con el pantalón? Puede ser negro. Negro, déjame cambiarme el pantalón, ¿dónde? A ver, Javno, que quiero estar ahí con una prisa. Una prisa, sí, una prisa. Bien. Mami, te... te megunto. Allí, allí se ve bien. Ya, a ver, que hay bien. Sí, las botas, las botas no me no las hay. Voy a ver si las consigues en negra. Voy a ver acá. O con unos zapatitos, o una, no sé. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No. No, 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 no. No, hombre. Eh, coño, esa novena. Ah, ahora sí. Ah, ahora sí. Ah, ahora sí. La gonda, ¿verdad? La gonda. La gonda, ¿verdad? Aquí no son la gonda. La gonda, ¿verdad? La gonda, ¿verdad? Eh, eh, la gorra... No. 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 Mira a ver si la consigues en blanca. Blanca con negro, o blanca sola. Ahí estamos en ya. Déjame verte. No. Acto, la camisa no hay. No, cambia la camisa, la camisa. No, la gorra, déjala ahí. Deja la gorra. Hay que decir, mami. Este es mi fron, este es mi fron. Déjame hacerme la gorra, entonces. Ni dame en la perca de ajo. Pues quiero que la gorra y vámonos. Sin gorra. Nos vimos sin gorra, coño. Estamos con prisa. Dale, vámonos, vámonos. Oh. I'm sorry. I thought... Ah... Ay, mami. Dale, nos vimos. Te has perdido la ubicación, coño. Que el viejo me dijo que voy a llegar. Vengo ahora. Vengo ahora. Vengo ahora, vengo ahora. Dale, mami. Vengo ahora, vengo ahora. I'm afraid, Wenya. I'm afraid, bien, чувá mío, linda. Hielo. Que el viejo me dijo. Que el viejo. Un niño, el que ellos no queren. Que el viejo me dijo. Vengo ahora. Que el viejo... No, vienenme ahí para救 yard. Pero dale para atrás, no pasan por allá. Ay, coño, viejo, baby. ¿Para qué tú me metes para acá, viejo? Coño. Viejo, ¿dónde hay gente? Hombre, espérate, me están llamando. Hello. Dímelo. Sí, cabrón, te dejes el carro donde también mi mamá dijiste que lo dejara. Ay, coño. Cajito, que me envió los chavos ya es ahora. Ay, coño. Tienes mi orden. Tienes mi orden, escúchame acá. Sí, papi, son 78,000. Ay, coño. 8,000. Sí, pero los necesito para allá, que me los envíes ya. Dale. Dale. Lléjame a la tienda de ropa, por favor. Coño, viejo, tú me entiendes a mi asustado, viejo. Tranquilo, tranquilo, no te asustes. Viejo, tú sabes que a mí no me hunda la corta jada, viejo. Tú sabes que a mí no me hunda. Javi, tranquilo, que por, por... Por irme a buscarte, voy a dar 12,000 pesos. Coño, 13,000 pesos, mío. Acá tú estás... Estás vendiendo los dos, viejo. Tranquilo, tranquilo. No te coma las luces, no. Ahí yo me da atención a los guardios o algo. No me, no me, no me, no me. Vamos al fin. Dale para adelante, dale para adelante. Ya, dale, dale. Dale, dale, pómate. Para de ahí, para adelante, إلى a los que ha sido. Ya, tú me entiendes a su tao, viejo. Eh, este viejo yo lo consigo, y cuando se vió me entiendes a su tao. Vejo, te escuchas la jada, viejo. Vejo, te escuchas la jada, viejo. mamá mía, mamá mía viejo, se me paró uno caos andá el coño, se me paró un caos andá viejo, se me paró un caos andá, se me entró para allá te está buscando, viejo, te está buscando me paré para frente, me paré aquí, me paré aquí, viejo ay, miro mamá, ¿me cuñas? cu청a, cuNINGA ¿el man que cambie? ará, cuégame cu delegation, si quiere muévete y yo te llamo para que vengas, me vengas a reco Abs next Cuidado abastejate, cuidado, cuidado beitate, únete h,idymelo ¿qué pasó?, lo babamos caballero, ¿cómo estés? ¡Bueno! Bien, bien, bien. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto se llama un chico, me lloro? ¡Ay, yo no tengo, yo no tengo un hombre! ¡Seguro! ¿Yo me voy a ver, mío? ¿No tengo un hombre esquecito? ¡Ay, hombre, terrazo del infierno, hijo de puta! ¡Mueve, se mueve, se mueve de aquí, mueve de aquí! ¡Miau! 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 ¡Mueve, mueve, mueve, mueve de aquí, mueve de aquí, mueve de aquí! ¡Miau! ¡Cállate, viejo, pero...! ¡Miau, viejo! ¡No, viejo! Yo no te quiero dejar, joven, viejo! ¡Mamelo, viejo! ¡Mueve, mueve, te mueve, te mueve, te muere, tranquilo, muere! ¡Mami! ¡Mami, mami, quédate aquí! Yo me voy a quedar aquí, me voy a andar el viejo, híme! ¡Ven, Michael Myers! ¡Ven, Michael Myers! ¡Ven, Michael Myers! ¡Ven, mami! ¡Ven, dónde tú vas, viste, dónde vas! ¡Vente, vente! ¡Que es lo que pasa con el viejo, coño! ¡Que es lo que pasa con el viejo, coño! no no a mí conmigo usted está como que como el país Ustedes andan como que muy pañajitos No No, que niña Que ustedes hacen aquí, cuéntame Vente, vente, vente Vente, vente Bueno, bueno, cuidado con el viejo Cuidado con el viejo Cuidado con el viejo ¿Quién es su madre, hijo de puta? Eh, hijo de puta Está bien ¿Y si le dio un batazo a la mierda? A ver, métela, a ver si puede Vente, vente Ya, porque tú No me cojones, tú no viste que mamá bicho Vente, jodando mi mierda Me cojones, vente, vente, vente Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Y esto es el lag Vamos, vente, vente Vamos, vente, vente Vente, vente Ve coño Ahí es Que para mi Espero, ve Vente, vente Respecamos Si me paga los guayas, yo lo tiro rápido. Si me paga los guayas, yo me lo como, tranquila. Viejo, ¿me escucha el asaño, viejo? Mira, viejo. No te vas a confundir. Viejo, ¿me escucha el asaño? Me preocupa, viejo. Vemolo. Viejo, escúchame. Allá hay unos chicos muy jados, viejo. Hay unos tipos jados ahí. Están ahí con unos panes ahí. Están ahí y yo estoy buscando. Yo estoy por aquí, por la uve, por la uve, viejo. Estoy por la uve. Ya te puedes venir a recoger. ¿Ya te puedes recoger? Vamos a bañar. Yo voy a bañar. Ya te puedes venir a recoger. Yo voy a bañar. Ya te puedes venir a recoger. Ya te puedes venir a recoger. Ya estoy aquí, viejo. Buenas tardes. Ay, baby, baby. Buenas. ¿Quieres un burto, chupa? ¿Quieres un burto? Querés un burto. No me pija, no me mami. No, no quiero nada. Puede, 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 puede guardar esos... esos paqueritos, manten el nervioso. Mira, ¿qué es lo que está pasando con el viejo, coño? Una pregunta, una pregunta, una preguntadita, ¿qué era un tiro? Ah, no, ustedes están amenazando a mí, ¿verdad? Cuidado, cuidado. ¿Ustedes están amenazando a mí? No, 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 no lo estoy amenazando. ¿Tú sabes quién soy yo? No. ¿No sabes quién soy yo? Bueno, papi, mira, yo te voy a decir la misma. No, soy el viejo, papi, soy de Yoren Torres. ¿Qué es eso, Yoren Torres? Un caserío, muy peligroso de aquí, de la isla. ¿Qué es eso? Dile quién es tu hijo, dile quién es tu hijo. Mi hijo, mi hijo se llama Bebo. ¿Quién es tu hijo? Ay, lo guarda, lo guarda. ¡Adiós, adiós, 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 adiós. No, 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 no. ¡Adiós, adiós, 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 adiós. Caballero, por favor, hasta se me subir el vuelo bien. Tambá una bolsita para que siga vacilando de payasos. Estabó el comportarse. Te empeño, buenas tardes. es lo que tu quieres conmigo va a seguir jodiendo me puñetan mami, mami, échate pelado mami, échate pelado échate pelado mami que no te quiero meter a ti échate pelado venga acá payaso camión venga acá va a seguir jodiendo conmigo va a seguir jodiendo va a seguir jodiendo dime ya me tienes cojoñado me tienes cojoñado al del pelito verde lo voy a meter sigue jodiendo conmigo mamaviño al del pelito verde lo voy a meter una puñalada ya que siga jodiendo va a seguir mamaviño sigue jodiendo conmigo no mata ese cabrón mátalo, mátalo mátalo viejo mátalo viejo este mamabicho lo mato yo dale viejo este cabrón lo mato yo coño me tengo cojoñado venga acá mamabicho aquí hijo de la puta ven acá hijo de la puta va a coger ahora mamabicho mátalo viejo ve a cojoñado mátalo viejo ven acá hijo de la puta venga cabrón manuelo viejo va a coger un metro aquí ya aquí como en el hospital allí se me caja llévate mi carro llévate mi carro llévate mi carro viejo me tí una puñalada viejo me tí una puñala llévate mi carro llévate mi carro llévate mi carro ay viejo ay viejo ya hombre ya hombre ya hombre que se vayan para el hospital los que ya se murieron ay coño ay coño viejo me di una puñalada ay coño viejo vente mami vente que te voy a llegar para los pitan ay ay coño ay ay se la cobraron te meto una puñalada mami pero estas bien claro por esto el momento y ve se la cobro ay ay ya estamos a mano ah mira ay 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 maravilloso viejo acuérdale esa gente que perdieron una vida y el otro si yo también verdad si los que murieron no 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 pero ella no murió a ella la chocaron ok si es verdad es verdad es verdad si los chocaron no pueden hacer nada por meterme porque yo iba a dar el payaso que le dio el carro y aquí mira los que mueren con apuñala los que mueren con apuñalada o bala pierden una vida si hay un machetazo ok hay 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 Uy Cabrón el guardia me vio cabrón y no me hizo un carajo De verdad, de verdad, me guardaste bien, no te he dicho nada Como es esto que me guardaste bien, no te he dicho nada Cabrón ese guardia te dejó a la puntería porque me tiró y no me dio ni un tiro Mira, te digo un secreto Dime un secreto mami Te queda lindo el papel Pregunta, te gusta mami Siiii Ay Dios mio Ya estamos bien viejos, ya vamos para afuera Ay Dios mio Vamos mejor, espérate mami, espérate Ay gente mami, montane, montane Pregunta mami Siempre tu me echen la puerta para joderme Me echen la puerta Nada bien ¿Y como es que esto es? ¿Como has hecho que esto es de joderme estos revivios? ¿Como has hecho? Vamos para el banco para pagarte los 13 mil pesos eso ¿Como has hecho? Acepte la transferencia Ah pues nada, nada Eso es nada Bueno Este cabrón es dominicano y tiene guillo de gringo Que cojones Eso es chica esta cabrón Vamos al banco rápido Vamos al banco rápido Bueno yo creo que ya no me voy a ir 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 ¿Era viejo pero que tu debías cabo o que debías cabo? Eh, me debía ¿Pero te pagaron? Hey Te pagaron hasta con sexo, la vida Es que me tienes que pagar obligado porque si no me pagan le cierro el punto ¿Coño? Eh Eh Estoy la mano derecha de mi hijo ¿Quién coño es tu hijo mi hijo? Eh No se puede decirle el nombre Ya, ya Oye Venga Venga Tarde o temprano te lo presentaré a lo mejor Oye Vamos ya está No está Pero aquí está Mira yo conozco a tu nieto Aja ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama nieto él? Ah que se me olvidó el nombre pero es Jubito él ¿Jubito? Coño Sí, es rubio Claro papi ahí están Se los voy a pasar Coño Coño mame ¿Cuántos fueron? Métalos Métalos ahí Trece mil Trece mil No mami Se los voy a ver aquí mira Seis mil Seis mil quinientos Ahí está Claro Lo voy a pasar ahorita por el disco Por el disco Ahí Acuérdame Acuérdame Coño Gracias viejo No no Tú estás hablando Tú estás hablando de mi hijo No es mi nieto Es mi hijo ¿Quién es tú? ¿Cómo que tu hijo? Se llama Bebo Se llama Bebo ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Sí, es que yo no lo veo mucho tampoco eh Ah ok No, pero él no él no sabe que se veo su paisa él sabe que él tiene un paisa pero él no sabe que es paisbrega y todo esto Ajá Ajá Pero vean, 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 vean Yo conozco un muchacho que se llama este Que le dicen misa, misa En misa Tiene un compañero Que se llama Katsuya Y misa de guardia Es Katsuya Sí, eres el chamaquito de guardia Sí, el chamaquito de guardia Sí, el chamaquito de guardia Pero como es esto que el chamaquito de guardia Y tú eres el papá de un bichote Papi, verdadera, te voy a explicar Te voy a hacer el cuento largo y corto Mi hijo estuvo con una tipa Le embarazó La tipa lo dejó Ella se lo llevó el nene para los Estados Unidos Después ya regresó Mi hijo se hizo pasar por muerto Y pues entonces pues Coño, pues la cosa está fea Entonces pues entonces El hijo está buscando el pain Exacto Coño, eso también Jano viejo Y si el cuento el pain O mete preso entonces viejo Claro, si lo mete preso yo lo saco Cuidado Será tu iluminada, di viejo Jeje,jeje Esto tranquilo y yo nervioso Coño Este viejo, este viejo siempre anda encontrando adnadas Yo te lo dije mami que ese viejo ranked con adnacarada Está lloviendo Cuidado mami Este es el pelo lacio Coño, ¿para dónde yo voy? Ay, no puedo Todas las noches llueve, llueve, llueve Parece que Ya, se unió Parece que es un mendo Ahora yo voy a cambiar de carro Sí, por favor, que yo, esto es que también se llan ¿Quién está cambiando, mamá? Ah, y tenemos que cambiar más de ropa Ay, yo me cambio ¿Por qué, baby, yo? Porque es guapo, papito, ¿sabe? Ya, 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 mamá, tú sabes No, tú, guapito Sí, eso sí, tú eres guapo Pero que tú eres bravito Mami, es que a veces me empusto, coño Porque imagina, trabajando contigo Entonces ahí vienen con un bate Yo tengo que defender lo mío Yo toco cuando decir 20, 20 Para evitar Y tú rápido saca la cuchilla Ay, esconde, te cojo un poquito para la cuchilla Dios mío Por eso te dije, échale para el lado Que no te quería meter un mal golpe Yo rompo Tú me has visto Que tú me das luz verde Y tú me das una cuchillita Yo me he tomado también Bueno, ya está, ya está Coño, el viejo vive aquí también Sí, papi, yo tengo tres apartamentos aquí Ay, coño, escucho un ruido, coño Coño Te lo juro por mi madre Que escucho un ruido No, no, escucho un ruido, un ruido Me llamaron Mira, me escuchas en la radio Sí, te escucho, mami, te escucho Es que te cogí la radio Mira, cogí una radio Que se ve bien entrando Oye Alguien se entira del problema Este Me cambio rápido y bajo Está bien, está bien Coño, escucho un ruido Te lo juro que estoy escuchando ruido No, no No, 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 no No Ahora Le hubo una puñal al primer fantasma Que me pega, mi coño Date miedo No, 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 no. La mamá es una condena. La mamá es una condena. Ya la dejó, yo la mamá. Aquí la puse a la puerta. Aquí la puse a la puerta. y una pistola para poder coger yo no yo no te pegas con pistola yo no te pegas con pistola yo no te pegas con pistola mira mami te abrí la puerta para que cuenten la viste esta vez nunca la cerré que acaban y que coño no me están la verdad caballeroso como te dicen no 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 sé este que generosa es lo que pueden comprar caballera que caballera no me salen la palabra a mi cuando no me salen a comer cojone coño viejo moño tu tienes un montón de carros bien lindos viejo a mi son son carros a veces son coleccionables pero este es el tape mio yo no tengo ninguna motora viejo tranquilo tranquilo que yo te voy a regalar la luna después lo mejor para pasearla baby lo voy a regalar el par de carritos que tengo ahí que no uso los tengo que ir de polvo y tu hijo no usa ya no caso mira viejo si tu me da una una cuchilla y me da dos verdes a usarlo viejo tu le enseña a disparar que hay problemas si tu me avisas yo te enseño a aquel campo y nos vamos para allí para el cementerio el carterio este carterio esta caliente todos los dias sale en la noticia todos los dias todos los dias todos los dias? este carterio sale todos los dias en la noticia te mataron a uno te mataron a uno mami aqui yo no me bajo ni por carajo no se suyo tampoco ya me dices mierito ah ah yo mi tu tienes miedo ya yo tenia miedo de ser santu ora joselito hey mi mas cabron tirame el bulto que tengo las cortas ahi adentro Hombre, espérate, me duele la espalda, espérate, espérate, tengo, tengo, yo subo, yo subo, yo subo ahora, yo subo ahora. Mira, pero cálchala, cálchala, cabrón, mira, tengo ahí una pistola y tiene tres peines. Dale, gracias, maricón. Mira, escúchame, escúchame, este, ten cuidado que me están diciendo que por ahí hay un huelga cabrón con un bigote, vino para acá. Está bien, preguntando por ti. Está bien, gracias. Dale, papi, cuídate. Igual. Está ahí, viejo alguien, viejo. Mira, mira, hay un cajo, coño, viejo. ¿Y ese cajo? Ay, viejo, ay, hay bobo, viejo, ay, bobo. Vivo, viejo, 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 viejo. Vivo, viejo, 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 viejo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo tengo un cajo. ¡Ara, papi! ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Ah, ok, ok. ¿Ares nuevo? Dame, 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 dame. Vamos, vamos. ¿Vivo? ¿Yo puedo, cabrón? ¿Qué? Lleva, viejo. Ah, ok, pues también dale, papi. Bueno, yo voy con el viejo, mami. ¿Qué hago con el viejo? Ay, ay, ay. No, 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 no. Mira, viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Suelta eso, suelta eso. Pero que tú me dijiste que tiene. Viva, 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 viva. Ay, Dios mío. No, 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 viva, 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 viva. Suelta eso, suelta eso, suelta eso. Suelta eso, suelta eso. Suelta eso, suelta eso, dámala. Chico, pero viste, tú pudiste al querido a alguien inocente por eso. Te dije que no. Coño, aquel viejo me dijo que cualquier cosa es artíneo y entonces está caliente, mami. Sí, pero no. No, a lo mejor tranquilo, tranquilo, así, no, no, no. A personas así, no. Coño, ¿es más es usted? Pero él tenía todo bajo control. Cuando tú veas que él tenía todo bajo control, usted tranquilo. Yo soy nervioso. No, 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 no. Y tienes que hacer que él te enseñe porque no vas a hacer la acercarita tampoco. Ahora, ¿ustedes fuman? Vendido, mío. Sí, claro que sí. Yo estaba en el viaje en el quinto sueño. Vecen aquí, vengo ahora. Mami, yo me doy un besito a mi entornilla. Ok, te di como 20. Ok, ok. Eso fue allí. Esto lo yo grabando. Mua. Ay, pues, tío. Ahora, yo los voy a dejar aquí. Ya, ya. Ajá. No, les voy a dar algo. Cualquier cosa, si preguntan, vienen a alguien o algo, Dile que ustedes andan con el viejo. Ya. Ya está. Ah, bájese un momento, para darle. Esto me va a ir. Toma. Mena, ¿vos lo ponen en el carro en el modo para extranjero? Nada, es que yo me voy a llevar el carro, venga ahora, eh. Voy a buscar el otro carro. Ah, ok. Ah, pues, ya ven. Esto es muy grande. Ah, ven, ya ven. Vengo ahora, ¿qué hacen aquí? ¿Qué tú me dices, viejo? Te di pastos y los filis, para que roles. Ah, pues, ya anda. Ah, pues, mira, mami, venga, vamos a jugar. Ah, pues, ya ven. ¿Qué? Abrir menos la hoja y eso, para que tenga la hoja y eso. Ok, yo, ok, yo, voy a ir. Ah, pues, ya está. Ah, pues, ya ven, vamos a ver. Están aquí, hay un muñeco, hay un muñeco, muñeco, muñeco. Déjame, déjame ponerme para aquí, ¿vado? Hay un muñeco, ajá. Hay un muñeco, hay un muñeco. Hay un muñeco, hay un muñeco. Hay un muñeco. mami ah yo vengo en el jean vamos a ir, vamos a ir No, 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 no. Es una tarta No, no, no No, no, no No, no, no Yo voy a mi Yo voy a mi Yo voy a mi Ok, ok ¿Cas roban? ya nada ya aguanta el cuanté? ya me aguanta dentro por ahí hay en la guantera del carro si quieres me la pinta en la barra, me la pinta que lindo se ve esta huevita beinda viejo, beinda de que año no huevo pero esta me la mandaron de la mandé a modo modificar en 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 tokyo para parece una guagua que yo vi en cupen si, me salio en setenta y ocho domen coño este viejo que anda la funda la funda ya este viejo jajaja donde vamos viejo yo le voy a enseñar la cabez de huevo esta a tirar con una pistola que esta para allá dentro esta es la joven no 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 la tengo en el bulto la con una pistola que usaste es la joven el de la joven pero tengo tengo esta coño tengo esta esto es mucho calivre y tengo esta esto es mucho calivre para mi anda percarado no te jodió escúchate eso viejo tengo esta tengo esta tengo esta coño pero tu tienes un maletín tengo esta coño tienes mas pistola que Rusia esto siempre anda el que preparado cabrón viejo no es por nada cuéntame pero aquella gente estaba allá se le cayó una cuchilla le cayó una cuchilla yo la cogíte si mientras estaban discutiendo ni que se yo que en el estoy hay una cuchillita en el piso anda pertenejo y que voy a hacer con la cuchilla va a picar el cuchillo va a picar comida aquí ya tengo mira en el pantaloncito no me diga que esta la metita la teta no me diga que vamos esta anda percarado muñeta coño esta me la puse aquí pero me la puse aquí pero me la puse aquí mira te la voy y me quedo con ella no quédate con ella ay coño espérate espérate aguarte aguarte ahí viste en el pantalon esta no se ve no se ve casi ya cuéntame mami ay gracias no voy siempre ay perdón y tu jembe me deja pues no voy mira pero se puede ir al frente con el por favor ahora dimmelo nano dimmelo dimmelo nano el enano del flow que lo que esta pasando cuéntame que esta pasando por ahí jejeje bueno mierda espero que se suscriban los que vayan llegando nuevos los otros que compartan y comenten miren por mierda comenten hijo de la gran puta estoy pensando por eso jejeje nada mi gente estamos ahí con carlito con ñato asi que mi gente quiero la gente comentando que una gente esta ahi compartiendo han compartido porque el que no comparto no estan nada que es la que hay cuéntame pero lo que hay no quiere que te hable con ñato jejeje ñiñame mi cuéntame jejeje vamos pa encima ya vamos pa encima ya vamos ya vamos ya vamos ya vamos mira y que es esto un baño anda pa caado mira mami ahí dice entertainment museo miren 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 ajá no se debe verte es un museo dice que te entretengas con el museo miren miren que museo yo estoy viendo miren 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 Ay, carlito, te jodito, eh. Me van a hacer carlos. Tu barra, carlos. Pero, ¿carlos de qué? ¿Cardo de pescado o carlos de pollo? Me van a hacer carlos de atún. Ay, ne. Está apretadito. Nacho, tengo una buena opinión. Mira, pero tienes que hacer, mira, así. ¿Qué hago? Ay, hijo. Mira, ¿y qué subí con cojoñes? A su ojo, te acomodaste. Acomode, acomode, a ver. Ay, hijo, me está viejo. Yo llego a saber que todos los tres días para acá me ponían las tenis. Daño. Yo se los dije. Esto está alto. Un niño iba para bajar. Estamos cerquitos, estamos cerquitos. Ahí arriba. Un niño. Para bajar es más fácil. Ay, hijo, papi, un niño. Jue, viejo, juegue. Ay, vamos a pasar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde hay caña? Sin llegar hay caña aquí, pues, no. Menos mal que esto es plataforma. Año. A ver, no, 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 no. ¿Quieres que te chupan? No, está bien mi amor, sube tu ahí tranquilo ¡Ay! ¡Puñeta! ¡Tiro! 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 ¡Es el viejo! ¡Es el viejo! ¡Es el viejo tranquilo! ¿Estás el peste? ¡Tiro! ¡Pero tú eres guapo! ¡Allí sacaste el cuchillito! ¡Pero no había tiro! ¡No había tiro! ¡No había tiro! ¡Es que no había tiro y los tiros que yo tiré! ¡Yo tengo a dos payasitos esos de mierda! ¡Pero toma! Le vas a tirar al árbol. ¡Toma! ¿Quién va primero? ¡Dame! ¡Venate! 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 ¡Aja! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vas a tirar a ese árbol que está ahí! ¡Ay coño! ¡Vamos allá! ¡A cualquiera de los dos! ¡A cualquiera de los dos! ¡Coño! ¡Pero yo estoy en mano! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Coño! ¡Pero yo aprendí rápido! ¡Coño! ¡Coño! ¡Es que me tiembla la mano! ¡Me tiembla! ¡Me tiembla la mano! ¡Coño! ¡Ahí fue! ¡Dame! ¡Dame ponerme! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ya estamos ahí! ¡Ya podemos matar un león! ¡Ahí! ¡Pero me quedo sin baja! ¡Te voy a pasarle! ¡Te voy a pasarle esta a ti! ¡Toma! ¡Ya! ¡Es un tinter! ¡Toma! ¡Pistola de combate! ¡Pasándotela! ¡Ahí fue! ¡Ahí está! ¡Te la pasé! ¡Ahí fue! ¡Ya estamos ahí! ¡Ya está jugando! ¡Ya metimos! ¡Toma en la cara! ¡Toma en la cara! ¡Ah! ¡Remoñón! ¡Remoñón! ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! ¡Ganito! ¡Pobre apel! ¡Ese apel se va a por ahí! ¡Bueno viejo! ¡Mami cuidado ahí! ¡Ya no tengo un tintero mami! ¡Ah me imagina! ¡Ahí me está como que me ha ido a dormir a mami! ¡Te me fuiste! ¡Ahí se me ha ido a dormir! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ella! ¡Cuidado! ¡Ay Dios mío! ¡Me la va a matar! ¡Ay ay 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 ay! ¡A mi cuidado que te ha apagado un tío! ¡Mujete! ¡Mujete! ¡Toma! ¡Te va a pasar esta pistola de combate! ¡Toma! ¡Dale una! ¡Dale una! ¡Ahí está! ¡Te la pasé! ¡Tien! ¡Voy a comer ya tía tío! ¡Toma! ¡Toma la pistola viejo! ¡Vamos! ¡Esta es para ti! ¡Esta es para ti! ¡Ah! ¡Y de a mami te viene la pistola de combate! ¡Tien! ¡Toma la pistola de combate! ¡Tien! ¡Tien! ¡Esta es para ti! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡Lo vay! yo no voy a ganar vamos a chumar, vamos a chumar, viene dentro coño ahora sí mira para allá, mira para allá coño ahora sí ahora sí, ahora sí mira viejo mira viejo yo vamos a hacer algo que? yo sabía, disparó una pistola, mi hermano me enseñó digo, ya mi hermano está muerto voy a empezar a descanso papá, eso es bueno, eso es bueno voy, niño yo no fallo viejo yo no fallo, hombre a Kenla a Kenla yo la he conocido yo, yo, yo no he conocido a Kenla ¿qué es que es eso? yo ahorita me la que iban a presentar y hablé con el hermano con el hermano con... con el hermano con... joder, joder joder, el hermano es Kenla yo hablé con él y me dijo que... que me la he conocido a presentar que me la he conocido a presentar que me la he conocido carlito, espérate esto, carlito joder para cajera, para cajera anda para cajera joder, espérate, espérate joder, cuantas pistolas se caen en ese bultito pequeño joder, el viejo le llaman el mago caen un par de pistolas coño dame hombre, que me está llamando de hermana pelatín joder esta chica de ande esta chica de ande con chasada viejo la madre de ustedes, uno con tos ah no, no, no no la llegué a conocer un día la estuve en parca y la conozco me dijeron que ella no vio un bichote dímelo mami ya me esta ando soñendo ya mismo me tienes que llevar a casa ah pues tu me dijeron mami yo te llevo de una me imagina dímelo, dímelo mimo cuando tome chica yo te llevo ah llevame a casa asi ah pues dale viejo vamos a llevar coño, ya el viejo me fui jajajajajaja vente vos, me voy a poner viejo vente mami hay el viejo que voy se lo olvidas que tienen la 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 el rayo frondido es el viejo joda mi ya coño hay el viejo ay por que me caeran 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 parece una viejita tu bajando eeey 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 eeeh jajajajajaja no grupo OR hee eee morar います Ok, mire lo que yo voy a hacer. Cuéntame. Ahorita, por la tarde. Ajá, cuéntame. Pero nos vamos hoy. Ok. Nos vamos pa' Colombia. ¿Qué opinan ustedes? Yo, yo, yo tengo opiniones. Ajá, yo... Hoy, hecho yo no puedo hoy. ¿Cuál es mañana? Pues mañana, mañana. Bueno, podemos ir mañana, No podemos ir mañana. Este, hace poco temprano. Temprano. Tienes que llamar a tu mañana. Llamar a tu mañana y nos vamos. Eh, ¿cómo que está pasando? ¿Está pasando con ellos? Como a siete. Ah, bien, está bien. Yo, yo, yo. Yo te aumento a siete, a las ocho y a las nueve. Nos vamos. Vamos a siete. Uh-huh. Sí. Así que vayan preparando el equipaje. Ya está, ya está. Ya está. Mañana nos vamos mañana en Safari. Y si mañana mi hermana... Le da con... Con estar por ahí. Que tenga libre. Del trabajo. Ya está, ya está. Mañana nos vamos en Safari. Si, nos vamos, nos vamos. A ver si me hago... No, no, como dijiste, cabrón. Que ande, hijo, que ande, hijo, que ande, hijo. Guarda, guarda, guarda esa pistola. Guarda, guarda esa pistola, viejo. No, no. Ay, ay, tengo yo. Viejo, va a matar gente. No, viejo. Ay, Dios mío. Coge, coge, que este viejo este es loco. Ay, Dios mío. Este es loco. Dios mío, este es loco. No, ni esa muerte. Va a caer esa muerte. No, vamos a chocar la muerte. No, vamos a chocar la muerte. Mami, no va para el canal. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Este viejo me hace correr con... Este viejo me hace correr con... Oño, no tengo la llave. Con esto. Con estas botas, mano. Póndate, coñese aquí. Viejo, pero tú, 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 tú vives en droga, viejo. Tú vives en droga. Sí, Javier. Yantre, viejo. Puso siren ahora. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, me van a buscar un guacho y me van a matar. Mira, llévame a mi casa. Este viejo está loco. Este viejo no loco. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Viejo, a mí no me está juntando. No, viejo. Tú no puedes estar haciendo eso. Porque si no... No puedo poder montar contigo, viejo. No, no, ya no, no. O sea, tú no viste que se me cago en mi madre. Mi madre está muerta. Mi madre está muerta. Ay, viejo. Mira qué dios mío. Mira una patrulla ahí. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Ay, puyente. Ay. Me rompí el labio. Me rompí el labio. Me rompí el labio. Me rompí el labio. Maravilla. Coño, me estoy viendo a usted. No, no, fue el carro que se dio para atrás solo. Coño. Me parecía más de aquí. Maravilla. Ando, me ganado. No. Ay, Dios mío. 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 Maravilla. Ay, Dios mío. No, no, no. Lo pasiste a él. Me bañé. Me bañé el labio. Me bañé el labio. Me bañé el labio, coño. Déjame ver. Déjame ver. No, tú también. ¿Qué te va? Bien, bien, bien. Bien, bien. Sí, ven acá. Cuéntame, cuéntame. Pues nada, este. Lo voy a cortar, niña Huynh. ¿Ah, bien? A ver, bien. ¿Dá bien? Yo me cuento contigo, porque yo me voy a cortar, niña Huynh. Pues vamos, ven. Ya Huynh, vamos. Yo te invito. ¿Me vien hún? Vien hún? ¿Vien hún? No, no, no. coge mi guantan, coge mi guantan coge mi tu numero? toma 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 yo lo tengo yo lo tengo anda, lo guardan? si ya, yo lo tengo aquí veme, aquí veme aquí veme, aquí veme va a falta bien, dale pero aquí veme ahora viejo, aquí veme ahora coño dale, te voy a escribir ahora por whatsapp dale, dale pero mamamiño por el whatsapp no por el numero normal apunta whatsapp busca whatsapp voy 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 me quedo por aquí como si esto fuera ay ahora venga el viejo me fui guantame 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 maravígame a mi gente le gustó el ralcito de riñato cuéntame, cuéntame, ¿le gustó o no le gustó? ¿qué está pasando por esa arra? Vivió mami, vivió ¿entra? cuéntame, cuéntame, tenés aquí adentro ya tenés el bin ya sí, está bien cuéntame un baño vamos a un baño y te me voy a contar ¿dónde va? ¿no te va a contar? ¿qué? ¿dónde va a contar el bin? sí, vente o te va a bañar o te va a contar le daba ¿dónde va a contar el bin ya coño ¿no? 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 si no es una actriz probando ¡ya! ¡porque importante! ¡ahí de tomar la coluna del barajo todo? bien a 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 espero que les haya gustado so like compartan comenten que en verdad eso ayuda bien cabrón acuérdense que estamos siempre por todas las redes sociales en facebook en instagram y en youtube como bebo y la 23 right on the score gis gis porque gis es la compañía que tenemos y eso es ok nada miente los quiero los amo y chequeamo adiós mira mami entonces mami bueno yo no peño yo a mí me dijo esto que yo peño y yo que quiero pues ya tú sabes esto es javi y fui yo yo está bien ya no quiero hijo bueno ya bien bueno ya vamos pa' encima ya no pa'